Desde este lunes los estudiantes de los Centros de Desarrollo Infantil Manitas con Amor y Mi Castillo de Colores en Buga entraron en la fase de alternancia. Los establecimientos donde los pequeños recibirán atención cuentan con todos los protocolos de bioseguridad. En total fueron ocho nuevos Centros de Desarrollo Infantil en el Valle del Cauca que iniciaron con la modalidad de alternancia, entre ellos los CDI Manitos con Amor y Mi Castillo de Colores. Estamos muy contentos desde la Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Valle del Cauca porque hoy hemos continuado con el programa que hemos arrancado desde la semana pasada con la presencialidad, con la modalidad de alternancia de nuestros niños de 0 a 5 años. El director de la Regional Valle del ICBF destacó la importancia de que los CDIs se estén acogiendo a la modalidad de alternancia. Es muy complaciente para nuestro instituto saber que ya estamos volviendo a la normalidad en cuanto a lo que tiene que ver con la presencialidad de todos nuestros niños que son beneficiados de este programa. La coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil Mi Castillo de Colores señaló que en esa modalidad de alternancia estarán con 154 niños, los cuales serán divididos en dos grupos. Organizados entre Grupo A y Grupo B. Grupo A será atendido una semana, Grupo B a la siguiente semana y en ese sentido digamos que los vamos a atender semana de por medio para poder garantizar pues como todo lo que los niños tienen aquí dentro de nuestra institución. Cada uno de los CDI cuenta con todos los protocolos de bioseguridad para la atención integral de los pequeños. En este momento en los salones estamos atendiendo solamente a 10 niños por profesora para poder cumplir y poder garantizar pues como todo el bienestar físico que necesitan nuestros niños en este momento. María Camila Cobo Lombana, coordinadora de Mi Castillo de Colores, señaló que han tomado algunas medidas para que los menores que no puedan asistir continúen con sus estudios desde casa. Tenemos algunos niños que en este momento no podemos atender, los cuales son los niños menores de dos años y los niños que tengan alguna condición médica que no les permita estar de manera presencial o los que los papás definitivamente por algún tipo de temor decidieron tenerlos todavía en casa. Digamos que desarrollamos dos estrategias, la de la alternancia que es la que iniciamos hoy presencial con todos nuestros niños y seguimos con acompañamiento telefónico y de manera remota con las familias que no van a traer a los pequeñitos todavía. Son más de 1.069 niños y niñas de 0 a 5 años los que recibirán atención integral en los ocho centros de desarrollo infantil que hacen parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que abren nuevamente sus puertas en el departamento del Valle del Cauca.